Conozca sus derechos. ¿Qué hacer si Inmigración ICE llega a su casa? Si ICE está en su puerta. No abra la puerta. Si ICE pide entrar, no le dé permiso. ICE solo puede entrar a su casa si tiene una orden de cateo firmada por un juez, la que raramente tienen. No hable con ICE. No diga nada. No conteste ninguna pregunta acerca de su estatus migratorio o país de origen. ICE puede usar cualquier cosa que usted diga en su contra. Mantenga la calma. No corra. ICE usará eso como una razón para arrestarle. Open the door. ¿Quién es? Immigration and Customs Enforcement. Open the door. No les abro la puerta. Enséñeme su orden de un juez. Si ICE entra a su casa. Pregunte por los nombres y placas de los agentes. Necesito ver algún ID. Dame tu nombre y tu número de placa. Quiero ver tu nombre y tu número de placa. Declare que no da consentimiento a un registro. Declare que va a ejercer su derecho de permanecer en silencio. from? de donde eres? tengo derecho a guardar silencio from? where are you from? tengo derecho a guardar silencio declare que quiere hablar con su abogado necesito hacer una llamada a mi abogado No conteste ninguna pregunta ni firme nada sin su abogado. Escriba los detalles del registro, cualquier propiedad que se hayan llevado y el contacto de información de personas testigo. Si ICE le arresta o lo detiene. No hable con ICE. Ejerza su derecho de permanecer en silencio. Pida ver a su representante legal. No conteste ninguna pregunta ni firme nada sin su abogado. Contacte a su representante legal o familiar inmediatamente. Tiene el derecho de hacer una llamada telefónica después de su arresto. Solicite una fianza y una audiencia ante un juez, aun si ICE le dice que no tiene ese derecho. Pida copias de todos sus documentos de inmigración. La migra no tienen autorización de entrar a su casa sin una orden de registro firmada por un juez, no por un agente de la migra, la que raramente tienen. Prepárese. Haga un plan de seguridad en caso de un arresto. Memorice el número de teléfono de alguna amistad, familiar o representante legal a quien pueda llamar si se la arresta. Lleve con usted la tarjeta CONOZCA SUS DERECHOS para mostrar a ICE si le paran. No lleve ningún documento de su país de origen y nunca use documentos falsos. Haga arreglos para el cuidado de sus hijos o seres queridos. Designe a amistades o familiares que puedan tomar decisiones. Mantenga copias de documentos de inmigración, antecedentes delictivos y otros documentos importantes en un lugar seguro donde una persona de su confianza los pueda encontrar de ser necesario. Asegure que su familia conozca su número de caso de inmigración y cómo contactarle si le detiene inmigración. ¿Qué hacer si inmigración le para en la calle o en un lugar público? No hable con ICE. No conteste ninguna pregunta acerca de su estatus migratorio o país de origen. ICE puede usar cualquier cosa que usted diga en su contra. Mantenga la calma. No corra. ICE usará eso como una razón para arrestarle. De ser posible y si no corre ningún riesgo, tome fotos, video y notas del encuentro. Si le dicen que no le están arrestando, pregunte si tiene la libertad de irse. Sir. Sí, señor. ¿Puedo recibir algún ID, por favor? Tengo derecho a guardar silencio. ¿De dónde estás? Puede sacar o tomar video, por favor. Tengo derecho a guardar silencio, señor. ¿Estoy arrestado o me puedo ir? No. Gracias. Si ICE le para cuando esté manejando. Provea su licencia de manejar, registro de auto y prueba de seguro de auto si se los piden. No conteste ninguna pregunta acerca de su estatus migratorio o país de origen. Solo declare que está ejerciendo su derecho de permanecer en silencio. Niéguese a dar consentimiento a un registro a usted o a su auto. ¿De dónde estás? Tengo derecho a guardar silencio. ¿Tienes algo que esconder? Dije, ¿de dónde estás? Tengo derecho a guardar silencio. No autorizo que revise mi auto. El contenido de este video no constituye asesoramiento legal. Consulte a un abogado de inmigración para obtener asesoramiento legal.